No se ha intentado boicotear el evento. O sea, para boicotear el evento, para boicotear el evento tiene que ser que te inventes unas movidas y vayas con esas movidas inventadas a intentar que no se vendan entradas, que nadie lo vea, que nadie lo apoye, que no... que las marcas no lo financien, pero claro. Aquí estamos hablando de un tema muy fuerte que hay detrás y que lo más lógico del mundo y ha pasado en otros mundillos como en la televisión, ¿vale? Es que los streamers hubieran... Bueno, los streamers y cualquiera de los invitados no hubieran actuado de otra forma. ¿Vale? Un boicot no es eso. Un boicot no es eso. Si tú te estás quejando de algo con razón o con motivo, ¿vale? No estás haciendo un boicot. Estás en tu derecho. ¿Vale? No estoy nada de acuerdo con su opinión aquí, la verdad. Hubo mucha peña que estuvo haciendo una brutal campaña de linchamiento hacia Coscu, que por cierto, no me cae bien. La foto acabó trascendiendo y es algo censurable, es algo criticable. Hombre, algo sensual. Yo creo que... Yo creo que el tema de la foto... Estuve hablando con Quesada hoy por teléfono. No creo que le importa que lo diga. Que después dijimos... No creo que le importa que lo diga porque de hecho después dijimos, coño, hubiéramos hecho el debate en público y hubiera sido contenido. Pero bueno, surgió así porque... Hablé con él porque estábamos cruzándonos los tweets y digo, coño, que tampoco quiero que parezca que... A ver, no es un tema mío personal y es un tema que no me voy a tomar lo personal ni que me implique a mí ni que me importe una mierda. Digo, pero ten cuidado porque aquí creo que te falta información, ¿no? Mi opinión respecto a lo de Coscu es muy sencilla, ¿vale? El bananero un beso enorme, ¿vale? Yo personalmente, yo personalmente, aunque mucha gente lo crea, yo no voy a... Yo no voy a poner etiquetas, ¿vale? Eso no es mi trabajo, poner etiquetas, ¿vale? Podría serlo, ¿eh? No tendría ninguna consecuencia seguramente. Pero yo no voy a poner etiquetas, ¿vale? Yo he preguntado sobre este tema en varias ocasiones a diferentes abogados, ¿vale? Que creo que conozco un buen puñado de abogados, ¿vale? Yo tenía una duda porque había mucha gente que decía que eso no era un ABU, no era una V, no era una Z, era simplemente un delito contra la intimidad. Bueno, Sonic JP, un beso, bienvenido. No es un delito contra la intimidad, ¿vale? Lo he consultado por activa y por pasiva. No es un delito contra la intimidad, por favor. Un delito contra la intimidad sería que yo te mande un nude y tú filtres el nude, ¿vale? O que tú y yo nos hagamos fotografías en pelota y tú lo filtres, por ejemplo, ¿vale? ¿Qué es lo que lo cambia? Lo cambia que la chica está inconsciente y que a la chica se le destapa para sacarla desnuda en la fotografía y mandársela a los demás, ¿vale? Yo no le voy a poner etiquetas. Ya os lo he comentado en un montón de ocasiones, ¿vale? Pero en Gran Hermano, por ejemplo, a un chico se lo echó por algo, un tema más o menos similar, salvando la distancia, ¿no? No es el mismo caso, ¿vale? No es el mismo caso, es un caso diferente, los hechos son un poco diferentes, pero en Gran Hermano se tomó la decisión, mientras que los jueces decidían, que al final lo condenaron por abuso al chico, se tomó la decisión de echarlo de cualquier programa, de cualquier entrevista, de cualquier medio, ¿vale? Los hechos de Gran Hermano, para que ustedes me entendáis, fueron que un chico y una chica se enrollaban, o sea, estaban enrollados, eran pareja dentro de la casa de Gran Hermano, se conocieron dentro de la casa de Gran Hermano y eran pareja. Se acostaban juntos todas las noches y todas las noches tenían relaciones sexuales, ¿vale? O sea, la chica siempre se quería acostar con él porque eran pareja, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que hay una noche que a la chica, pues, tiene menos alimento en el cuerpo o lo que sea, que un chupito de alcohol que se toma le sienta peor, ¿vale? Se van a la cama juntos con las intenciones de dormir juntos y de tener relaciones como cada noche y el chico, en uno de estos movimientos, la destapa y a la chica se la ve que no está en condiciones, que no está bien, ¿vale? Inmediatamente, por megáfono entran, cortan el asunto, ¿no? Y al día siguiente, cuando se despiertan, el chico es expulsado de la casa y a la chica se le comunica muy mal, ¿vale? Muy mal las formas, ¿vale? Lo que no se pudo comprobar es que hubiera penetración, ¿vale? Lo que hay en la sentencia de ese chico al que han condenado es que hubo rozamientos, ¿vale? Aquí lo que yo también veo es un tema delicado, pero claro, eso ya entra un poco en el acto de fe que tenga cada uno y en que cada uno lo que quiera entender, ¿vale? No, Lady, lo del sofá no entra en ningún... Lo del sofá no entra, Lady, ahí lo que se condena es los rozamientos y demás, ¿vale? Pero vamos, para ponernos un poco en contexto, ¿no? Porque hay gente que dice, bueno, pero es que a la chica le gustaba follar borracha. Ya, a la chica le gustaba follar borracha y la chica fue a la casa para follar, sí, ¿vale? No, no, es que la chica fue para allá para... Sí, sí, claro. Y Carlota Prado también se metió en la cama con este chico queriendo se acostar con él porque es que era su pareja, se acostaba con él todas las noches, ¿no? Pero tener mucho cuidado, ¿vale? Tener mucho cuidado con... Con la... Es que yo no me voy a poner a debatir un término que otro. Yo pienso sinceramente que es una persona a la que yo no lo pondría en un evento, en ningún evento. ¿Vale? Ay, ¿qué le quieres poner este término al otro? Es que los términos dependen del país. Incluso dentro de cada país la ley se ha cambiado en un montón de ocasiones y los términos han cambiado, ¿vale? Entonces yo el término me da lo mismo, ¿vale? No me voy a poner a debatir un término. Este chico lleva a esta chica a su casa. A la chica le gusta acostarse y tener sexo borracha. Se le va de las manos la borrachera hasta tal punto que cuando el chico la despierta por la mañana, mientras que está haciendo un stream, retransmitiendo la conversación con ella, la chica no se acuerda de todo lo que han hablado y de todo lo que han hecho durante el acto. Él se lo está contando y la chica no se acuerda. La chica asume que se ha acostado con él, claro. Si se ha despertado ahí y sabe que ha ido para allá, claro, la chica asume que se ha acostado con él. Pero no se acuerda de los actos. La chica no se acuerda de los actos, ¿vale? Entonces, para mí, pues no le voy a poner etiqueta, ¿vale? Boycott, machaque. A ver, yo no machacaría a nadie, ¿no? Yo no estoy de acuerdo ni comparto el machaque hacia ningún creador de contenido, ¿vale? Oye, pues mira, puede ser que el chico, pues... Tú no pones etiquetas, por eso me agradas. Tú eres más prudente, moderado, sabio y más guapo que el Dalas XD. Bueno, con todo respeto, que mi Dalas también es muy guapo. No, a ver, yo no voy a poner etiquetas porque no me corresponde y porque soy más prudente. Tú lo has dicho, ¿vale? Ahora, yo creo que me estáis entendiendo. Y lo he consultado con un montón de profesionales, ¿no? Porque digo, oye, a ver si a alguien se le está yendo la olla aquí, ¿no? Y vamos a ser objetivos, ¿no? Vamos a intentar informarnos. Y es lo que os estoy diciendo. No es un delito contra la... No es un delito contra la privacidad. Un delito contra la privacidad es cuando son fotografías sexuales que se han hecho con consentimiento. Por ejemplo, yo te mando un nude o estamos haciendo sexing, ¿vale? De hecho, esto se lo pregunté también ayer en directo a Tocaret, que también es abogado en Colombia, ¿vale? Pero aparte de Tocaret, lo he hablado con un montón de profesionales. Os lo aseguro y sabéis que no, me lo voy a inventar, ¿vale? No es un delito contra la intimidad, ¿vale? No es un delito contra la intimidad, ¿vale? Yo no me voy a poner y ya, no, pero es que no es abuso, es violación, no, pero es que no sé qué, no, pero es que no sé cuánto. Que yo no me voy a poner a debatir el término, que el término me importa una mierda. Esa es mi opinión, el término me da igual. Tú no le quieres poner un término, no se lo ponga, tú le quieres poner un término, no pasa nada. Yo lo que sí os puedo garantizar es que yo creo que si Koku le diera por denunciar a Dalas, no lo va a hacer, ¿vale? Le saldría el tiro por la culata. ¿Por qué? Porque llegarían a un juzgado, Dalas explicaría lo que ha pasado, entregaría los vídeos, entregaría las fotos y las cosas. Y el juez puede que diga, pero chico, ¿tú de qué te estás quejando? Si mira lo que has hecho. No que condenen a Koku, porque a lo mejor no hay pruebas para condenar a Koku por nada, pero tampoco habría pruebas para condenar a Dalas por difamación. ¿Por qué? Porque una difamación tiene unos requisitos y las calunas tienen unos requisitos que no se cumplen. No es un temerario desprecio a la verdad ni es nada por el estilo, ¿vale? Yo no os voy a dar más explicaciones, el que lo quiera entender que lo entienda, ¿vale? Pero yo no me voy a poner a debatir términos. El término a mí me da lo mismo. Yo a este chico no lo pondría de protagonista en un evento tan grande y le daría fama. Sin más, oye, un machaque, tampoco. Lo quemamos en la plaza, ¿no? No sabemos la vida que ha tenido, no sabemos las cosas que tiene normalizada, cómo se ha criado, cómo... ¿Sabes lo que te digo? No sabemos nada sobre él. Pero yo no lo pongo en un evento así. Y yo personalmente me sorprende todos los que han aceptado la invitación a la velada, tanto participantes como presentadores, como cualquier trabajador y como cualquier invitado. O sea, no tiene puto sentido. Javi, ¿tú has estado en el plato de Gran Hermano? Sí, sí, claro. Yo he estado en el plato de Gran Hermano y a ese chico se le echó la misma noche del plato de Gran Hermano. Y no solamente se le echó el programa, a pesar de muchos errores que tuvieron y por eso el programa también ha tenido que hacerse responsable, el programa fue a la Guardia Civil a poner en conocimiento de la Guardia Civil los hechos la misma noche. ¿Vale? Y encima lo de la foto. Es que lo de la foto ya os estoy diciendo que no es lo que están diciendo. ¿Vale? Pero mira, es como cuando se pusieron a debatir que si la banda terrorista es... Una banda terrorista, ¿vale? Que si una banda... Que si todos los componentes de una banda terrorista son asesinos o asesino solamente es el que aprieta el gatillo. Porque, por ejemplo, el que conduce el coche no es un asesino porque él no dispara, él no mata. Él es el que conduce el coche. Y el otro es el que coge el dinero del secuestro. Y el otro es el que no... Vamos a ver. Si nos regimos por las palabras literal y por los términos literales, vale. Pero yo creo que ninguno de los que estamos aquí ahora mismo no estamos en un juzgado, no somos profesionales. Y nos... Vamos a ver. Yo no me voy a poner a debatir ningún término. Para mí, una banda terrorista, pues a lo mejor son asesinos todos, no lo sé. ¿Vale? Pero yo no me voy a poner a debatir un término ni otro término. No los voy a invitar a ninguno a una entrevista en un super evento. Esa es mi opinión. Machaque. No, machaque a nadie. Yo no estoy de acuerdo con el machaque nunca a nadie. Machaque a nadie. El chaval en su stream, con su comunidad y que está en su rollo y ya está. Pero en un evento así, no. Opinión personal, ¿eh? Opinión personal, ¿vale? Y... Salvando las diferencias de los ejemplos que he puesto, que son casos diferentes y no tienen nada que ver el uno con el otro, ni en la gravedad, ni en nada. ¿Vale? Pero... Eso es lo que yo opino. ¿Vale? Eso es lo que yo opino. Sin más. Machaque, no. Machaque ninguno. Boycó a la velada. No es ningún boycó a la velada. Esta... Este tema de lo de Coscu, todos los años sale. Todos los años sale. Todos, todos los años sale. Todos los años sale. Este tema. El tema de este de lo de Coscu lleva. Pero se ha salido incluso en los medios, en programas argentinos. Todos. Todos. Todos los años. Lo que pasa es que en esta ocasión, este año, con los... Con el escándalo que ha sido, que lo tengan en la velada, pues esta ya se ha hecho más viral. ¿Vale? Pero, hombre, a mí lo que me parece de traca es que haya gente que esté diciendo que Coscu ha ganado y que le ha ganado a Dallas. No es un combate entre Dallas y Coscu. Lo que haya pasado con Coscu y que Ibai lo tenga ahí es una cosa y es un tema de batir. Y el tema de que gane el combate, oye, pues muy bien. Oye, ¿se merecía ganar el combate? Claro que se merecía ganar el combate. Si está cuadrado como un cuaderno y ha estado entrenando cinco meses, pues claro que se merecía ganar, claro. Se merecían ganar cualquiera de los dos. Es un combate de boxeo. Ahora, ya otro tema a debatir es la polémica, ¿vale? Para mí, os lo digo así de claro, ni machaque, ni boicón, ni nada por el estilo. Ese chaval a su rollo con su comunidad, que aprenda de los errores, que aprenda de los errores y ya está. Pero, hombre, no lo pongas ahí, Ibai. Porque es tu amigo y porque te interesa, porque te presenta a los futbolistas. O por lo que sea, que no sé cuál será el interés. ¿Vale? Que ahí lo que yo entiendo es que ha pasado, ¿vale? Lo estuve hablando hoy con una amiga. Que ahí lo que yo entiendo que ha pasado, según lo que he ido pillando de uno y de otro. Es que el abogado de Coscu se reunió con Ibai y le dijo, escúchame, que tú de aquí no lo vas a sacar. Que si tú lo bajas de la velada, vamos a por ti también porque le vas a dañar la imagen, porque no sé qué, porque eres cómplice de una calumnia, porque este muchacho no tiene ni siquiera una denuncia, no tiene condena, no tiene nada. ¿Vale? Sin más, ¿vale? Para mí me parece un error, bueno, un error imperdonable que lo pongan en una velada, ¿vale? No te voy a decir que yo nunca jamás ya voy a ir a nada de Ibai si me invitan, que no creo que me inviten más, evidentemente, por haberme señalado, ¿no? No te voy a decir esta agua de beberé porque no sé lo que puede pasar dentro de 5 o dentro de 10 años, ¿vale? Pero para mí, personalmente, la imagen de Ibai ha quedado muy dañada y se han retratado tanto Ibai como todos los que han acudido. Tanto Ibai como todos los que han acudido. Y lo siento mucho porque me llevo con muchísimos de ellos. Pero yo no sé si es que no han entendido el asunto o no lo han querido entender, ¿vale? Pero para mí la imagen de todos ha quedado retratadísima, ¿vale? Y aparte te voy a decir otra cosa, ¿vale? No sé, ahora vemos la opinión de Sergio, ¿vale? Aparte es que te voy a decir otra cosa. Ya refiriéndonos un poco a lo de Capri Mim, a lo de Cristinini y a lo de un montón de gente que ha estado como intentando defenderlo, justificarle, negar la realidad, ¿vale? Si tú piensas, si tú piensas que tienes que tragar y que tienes que callar y que tienes que aceptar todo y aprobarlo todo según de qué personas por el poder que tengan y si tú piensas que no te puedes cerrar esta puerta, que no te puedes cerrar esta otra, es que tú no te valoras como streamer. O sea, es que tú piensas que tú como streamer eres una puta mierda porque dependes de estas cosas. De que Ibai te invita a Koi, de que Ibai te invita a Lucky Lee, de que Ibai te invita a no sé qué y a no sé cuánto y los concursos que haga Ibai. Yo personalmente es que yo creo que no dependo de nadie, ¿vale? Oye, ¿que te puede interesar que te invite a algún sitio? Pues sí, claro, hombre, claro que sí. Oye, ¿que te puede interesar que te inviten a la serie? Pues sí, claro, hombre, pues sí. Pero, hombre, si para estar en la rueda y para tal tienes que ir tragando, tragando cosas como esta... Javi, literalmente no se ha visto afectada sus imágenes para nada y lo sabe. Rubén, eso es lo que creéis en el mundo de los chavales, que no es el mismo mundo que todos los medios enteros, de verdad. No es el mismo mundo, de verdad. Es que os creéis que vivís en vuestro mundo de internet como lo que me ha pasado hoy, ¿no? Lo que me ha pasado hoy era, vamos, luego os lo voy a contar, o sea, pero fiaros el tipo de comentarios que he recibido por parte de la comunidad de Ijo Juan, ¿vale? O sea, estos son los mismos que cuando Sebon me amenazó violentamente, que ahora ha sido condenado en firme, la misma comunidad que decía, bravo, Sebon, muy bien, claro que sí. Pues Sebon llevó a los juzgados, Sebon, o Sebon, como se diga, llegó a los juzgados con los mismos argumentos que le estaba diciendo a la comunidad. Que como yo era un canal de salseo que busca polémica y que busco que me peguen una hostia cualquier día porque me lo puede desear. No, hombre, no. No, hombre, no. Bueno, lo que te diga Twitter es una cosa y luego está la vida real de los mayores, ¿vale? La vida de la gente ya que ha madurado y de la gente sensata, ¿vale? Ibai, algún día esto que ha hecho le va a pesar. Pero a Ibai y a todos los que están allí, a todos los que han participado, ¿vale? ¿Por qué? Porque va... A lo mejor no porque no aceptan entrevistas con gente que no le coman los huevos, ¿vale? Pero yo lo primero que haría en cualquier entrevista que yo le hiciera a Ibai, a Ari Gameplay, al otro, al de la moto, la primera pregunta que le haría sería Oye, ¿por qué permitiste esto en tu evento? ¿Por qué tapaste esto? ¿Por qué aprobabas esto? Y ya te digo yo que no. A mí me está dando asco muchas cosas, incluso algunas marcas. Movistar me está pareciendo asqueroso en Twitter. La manera que tiene Movistar, por Dios. Qué necesidad Movistar de arrodillarte de esa forma y que has puesto a alguien a llevar Twitter, tío, que parece un fan de Ibai. Y de Juan Guarnizo y de la otra. Mi casita, no sé qué, tío. Que eres una cuenta de una compañía telefónica, tío.